Maestro, la magia crea una ilusión, que en los enemigos causa confusión. ¡Ataque! ¡La tierra hay que salvar! Han hecho leyenda, fuerza y valor, con sus poderes provoca terror. ¡Logal! ¡La tierra hay que salvar! ¡Aprestando a los héroes con su gran valor, cuidando a la tierra, no sienten temor! ¡La tierra hay que salvar! ¡Eso es hoy! ¡Usted me va a dar! ¡Ey, ey!